¿No se les hace curioso? Hace ya bastante tiempo, se reveló lo que eran los artes conceptuales de una película de plantas contra zombies, y ahora, se han revelado unos artes conceptuales de una serie de plantas contra zombies, que fue cancelada, y esto dicho por el propio Rich Werner, quien fue el artista e ilustrador de las plantas y zombies del primer juego, y de hecho debido a su estilo artístico tan peculiar, podemos pensar que él estaría involucrado en el proyecto, pero según sus propias palabras, fue cancelado hace un par de años. Hace un tiempo hice un montón de guiones gráficos para PopCap sobre un posible proyecto que no llegó a ninguna parte. Les comparto algunas cosas más por venir. Como el propio Rich Werner dijo, este proyecto fue cancelado y no pasó de la etapa de storyboardeo, a continuación les mostraré los storyboards, y procederemos a analizarlos. Gracias. 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 En el video storyboard, podemos observar al girasol y a lanzaguisantes sobre unas macetas, quienes parecen estar presenciando una especie de evolución de la nuez, afuera de lo que parece ser el jardín zen, y si somos observadores podemos ver a más lanzaguisantes y girasoles, además de una tripitidora. Yo creo que esta parte es donde la nuez obtendría esos bracitos que vimos en los artes de personajes. En la tercera imagen, se nos muestra una especie de asalto a una especie de cuartel zombie, la cual es liderada por el girasol shaman, y en la cual aparece el doctor zombos observando el caos desde un balcón. Se ve también un árbol saliendo del suelo, y tal vez sea una referencia al árbol de la sabiduría, pero en fin, este árbol parece que está destruyendo esta base, y arrastrando y absorbiendo a un zombie gigante, el cual no parece ser un zombisteín, debido a que este aparece mirando por una ventana junto a un zombidicto. Cuarta imagen. Observamos un día soleado, y nuestros protagonistas se encuentran a las afueras de un pueblo, el cual yo pienso que podría ser Nate Warby, y el girasol está plantando una semilla, mientras el lanzaguisantes cuida a lo que parecen ser pequeñas nueces, aunque en mi opinión parecen papas xd. En la quinta imagen revelada, observamos al lanzaguisantes, girasol y la nuez, escapando de una gran horda de zombies durante la noche, mientras la nuez maneja un carrito a control remoto. Parece ser que el lanzaguisantes está cubriéndoles las espaldas, mientras la nuez maneja, aunque no sé cómo, si aquí parece ser que aún no tiene sus bracitos, pero bueno, necesidades del guión supongo jaja, y también aparece un zombidicto junto a un zombisteín sosteniendo un poste de luz. Me pregunto si aparecería alguna seta en este episodio por el ambiente nocturno. Sexta imagen. Al parecer el zombidicto y el zombisteín serían personajes recurrentes, y ambos irían juntos la mayoría del tiempo como en el primer juego. En esta imagen podemos ver al zombidicto bastante preocupado mientras observa una especie de carta junto al zombisteín, tal vez una carta del doctor zombos, y parece que están en la base de hace un rato, pero quizá en una zona más profunda, esto lo digo por la señal que dice vertedero, y también vemos la foto de un zombi que fue nombrado empleado del mes, jaja, me pregunto que habrá hecho para recibir ese título, y también hay una caja en el suelo con lo que parece ser un cerebro, y lo que yo pienso que es una bola de cristal. Actualización del Roth del futuro, y parece ser que estos dos personajes fueron despedidos en esta escena según palabras del propio Rich Werner, jaja f por el zombidicto y zombisteín. Y en la última imagen, apreciamos a los protas sobre una colina cercana al pueblo junto al girasol shaman, en lo que parece una especie de liberación, esto lo digo porque el girasol aprende a caminar sin su maceta, la cual está rota, yo pienso que este personaje, sería como una especie de guía para los protagonistas, y no se si debido a esto, el loco de If aparecería en la serie. Es curioso, mientras que Angry Birds tuvo películas y algunas series, la que se considera su rival en popularidad no ha tenido ninguna, y se ha dado a conocer hace unos minutos, que estos artes conceptuales fueron creados hace unos 4 o 5 años, según palabras de Rich Werner. Parece que PopCab le tuvo miedo al éxito. Me hubiera gustado ver esta serie, y sin duda alguna habría roto el internet, pero ya sabemos que decisión tomó PopCab al final, aunque esperemos que en algún futuro PVZ pueda obtener alguna serie o película. Bueno, y a ti que te parecieron estas ideas? Y de que piensas que habría tratado la serie? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios y si el video fue de tu agrado, puedes dejar tu like y una suscripción de paso si te gusta mi contenido, y no olvides activar la campanita de notificaciones, para que el buen Youtube te avise cuando suba nuevos videos. Bueno yo me despido por ahora, soy su anfitrion roflock75 y nos vemos próximamente en algún futuro video. Que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!